Para hablar entonces de esta situación, Luisa usted está cerquita ahí de Nancy Amancio. Desde que empecé el programa la confieso que estoy así desesperada porque nunca puedo empezar a hablar con ella porque yo sé que ustedes la esperan con ansia. Nancy Amancio, en vivo, en a todo color, bienvenida Nancy. Muchas gracias y muchas bendiciones para todo este público precioso, gracias por recibirnos. Siempre, siempre. Cuéntenme entonces, Nancy, hay un gran evento, cómo es esto, cuándo es, dónde. Tenemos un gran y poderoso congreso para mujeres, se llama Mujer de Valor. Esto es una obra maestra del despacho de la vicepresidencia y nuestra doctora Margarita Cedeño. Y nuestra fundación, Nancy Amancio, es un evento donde queremos preparar, reclutar mujeres para que se levanten bajo una nueva dimensión de que realmente tú vales porque vales. Tú no vales porque alguien te está pagando un celular o te está pagando el apartamento, sino porque te dé lujo, sino porque tú realmente tienes una esencia. Porque eres criatura hecha de la mano de Dios a su imagen y semejanza. Este poderoso evento será realizado el domingo 22 en el Gran Teatro Cibao. Pero eso es ya mismo, el próximo domingo. Gran Teatro del Cibao, domingo, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. ¿Las boletas tienen un costo? ¿Dónde la pueden adquirir o cómo es? Es totalmente gratis, está abierto a todo público, aunque sabemos que tenemos el cupo limitado por el espacio. Mujeres nada más. Entonces, hay muchas iglesias bastores, no van a apoyar igual varones, hombres, no importa, pero está dedicado para las mujeres. Exhortar a la gente a ir temprano para que puedan encontrar locaciones. Así es, tendremos la participación de nuestra vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño, tendremos a Marta Beato, la psicóloga Marta Beato, con una conferencia, Roxana Reyes, procuradora de Asuntos de la Mujer, pastora Zapata, la pastora Wendy Zapata. Estará también con una entrega especial, he dado una conferencia, porque es una mezcla. ¿Es un concierto, conferencia? Sí, es una conferencia, concierto, donde al final yo voy a estar cantando con mi banda y también estaré trayendo una conferencia para todas estas mujeres. Ah, pero sí está muy interesante. ¿Es una actividad de qué tiempo de duración? Es un aproximado de entre 2 a 3 horas. 2 a 3 horas. O sea, a las 8 de la noche vamos a estar ahí todavía. También resultará pequeño el Gran Teatro del Cibao, con su sala de la restauración, que alberga bastante personas, algunas... 1.600 personas. 1.600, 1.600 personas. Pero el domingo a las 5 de la tarde esta invitación está espectacular, súper poderosa. Así es. Habla nomás entonces acerca de tu fundación, de esta relación que tiene con el despacho de la vicepresidencia. El Señor nos ha dado la gracia y la bendición de poder trabajar con ella en diferentes eventos hace varios años, desde cuando era primera dama. Y se ha desarrollado una amistad muy bonita. Y la pasión, la entrega, todos conocen el trabajo de nuestra presidenta. Todos conocen la pasión con la que ella trabaja a favor de las mujeres. 2.600 personas. Vamos a llevar esta mezcla. Nancy, tu llamado para el público, para el domingo, ¿para qué tipo de público va dirigido esto? A todo público. A todo público. A todo público. A todo público, claro que sí. Este evento no se puede limitar a un grupo específico. Todo el que llegue, hemos entregado boleta, que de hecho traje una para ti. Ay, gracias. Una para Concepción. Gracias, gracias. Es maravilla, te lo agradezco en el alma. Y, pero, obviamente, esto, la iglesia está apoyando bastante, las iglesias, los pastores, colegios, escuelas, vienen gente de diferentes partes, como también porque el sábado 21 lo estaremos realizando, el mismo evento en Santo Domingo. Sí. Sí, entonces, vamos a terminar allá. ¿Dónde allá en Santo Domingo? En el Club Mauricio Báez. En el Mauricio Báez. Ahí vamos a estar. Creo que el trabajo que ha venido haciendo con tu fundación, al igual que la vicepresidenta, que tiene muchos, muchas ramas, perdón, de trabajar, pero el tuyo está enfocado a qué área con la mujer? Bueno, a nivel espiritual. Estamos, aunque nuestro proyecto es muy amplio hasta el momento, lo que estamos haciendo a nivel espiritual, llevamos las conferencias, todo con base de la palabra de Dios en la Biblia, conforme a lo que dice la Biblia con respecto a la mujer. Estamos llevando todo tipo de conferencias de sanidad interior, de activación, de empoderamiento, donde la mujer debe entender su posición y lo que dice la Biblia. A mí me encanta cuando yo encuentro en la palabra, cuando yo encontré, soy cristiana desde siempre, desde pequeña, vengo de una familia cristiana, pero cuando yo me encontré en la palabra que dice, yo te llamé, yo te escogí, mía eres tú y yo te puse nombre. O sea, me llamó la atención, ¿por qué mía? O sea, me está, me está sintiendo, me hace sentir que Dios pensaba en la mujer, Dios te ha puesto nombre, Dios tiene algo especial para ti, mujer. No importa los errores que tú hayas cometido, no importa los desaciertos, no importa si ahora mismo estás en un laberinto, Dios tiene salida para ti. Y es lo que queremos llevar de este mensaje, donde tú entiendas que hay recursos a nivel profesional, hay psicólogos, va a haber una conferencia, todo esto, pero a la vez vas a recibir una palabra a nivel espiritual. Vamos a estar orando por esas madres que están siendo golpeadas, maltratadas. Vamos a orar por esos hijos que vienen en camino, esa generación que se viene levantando, que si no hacemos algo, nos vamos a perder. Sí, por las madres solteras también. Todo, pero vamos a estar orando, es un tiempo muy especial. Tenemos un ejército de mujeres en nuestra iglesia. ¿Cuánto es el ejército de tu fundación? No, la fundación no. ¿De mi iglesia? De sí. Bueno, sí, porque somos pastores hace seis años, tenemos un grupo de entre los 500 personas aproximadamente, quizás más, y tenemos varias iglesias. ¿Cómo se llama el ministerio? Centro Mundial de Restauración Familiar. Ok, me gustaría que... Centro Mundial... De Restauración Familiar. De Restauración Familiar. Así es. Enasi, si pudiéramos hablar un poquito, que tú nos digas algo de tu experiencia en otros pueblos, con mujeres o con tu ministerio. Bueno, la experiencia... Porque sé que viajas mucho. Sí, viajamos constantemente y la experiencia es bonita y es triste a la vez. Cuando tú encuentras a mujeres que están, mira, que tú la ves tan hermosa físicamente, tan preparadas, tan llenas y rodeadas de tantas bendiciones de parte de Dios y se sienten vacías. Y se sienten que no valen, se sienten... Pero no solamente hay pobreza y miseria física, sino... No, 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 no. Oye, yo creo que la peor pobreza y miseria es la espiritual, la emocional. Cuando tú no tienes identidad, cuando tú, estando rodeada de tus hijos, tu esposo, los bienes, la salud... Oye, me nada más que contar con la salud. Y nos sentimos que no valemos, estamos ahí encorvados y un mar de lágrimas como la Magdalena llorando. Podemos llorar, es de mujeres llorar, pero de repente hay mujeres que no se sienten con valor. Mujeres que no se sienten amadas. Mujeres que creen que la sociedad es... Se sienten rechazadas. El hombre tiene que darle el permiso, la autorización de ser, de ir, de estar. Y aunque los extremos son un poco peligrosos, porque ahora está la situación también que hay que lidiar con las mujeres extremistas. Que ahora porque yo sé quién soy, porque yo puedo vivir sin él. Soy profesional, tengo mi trabajo. Y aquí yo siempre lo digo, no es un asunto de aplastar a nadie, ni de competir con nadie. Yo tengo lo que Dios me ha entregado, Dios le ha dado a mi esposo. Tenemos ya una relación, un matrimonio de 23 años. Y él es como es, el Dios le ha dotado de muchas cosas, muchos dones. Yo tengo el mío, pero... Y él es bueno solo, yo soy buena sola, pero cuando estamos juntos podemos hacer un mayor. Dice que uno puede huir a mil, pero dos pueden poner a huir a diez mil. O sea, estamos hablando de que se multiplica en cuánto. Las fuerzas. O sea, entonces, realmente hay que tener cuidado con los extremos. Entonces, la mujer a veces lo que se siente es que no va a... Vamos a repetir entonces, como el tiempo ya se nos está agotando, vamos a repetir la información de la actividad del domingo que viene, por favor. Claro que sí, eso es. Tenemos nuestro congreso Mujer de Valor, este domingo 22, a partir de las 5 de la tarde, en el Gran Teatro Cibao. Bueno, esto es un evento que lo trabaja el despacho de la vicepresidencia de nuestra fundación, Nancy Amancio. Totalmente gratis. Muy bien, Mujer de Valor, este congreso espectacular, con un concierto también de Nancy Amancio y con la participación de la psicóloga Marcia Beato. Bueno, gracias por venir esta tarde. Gracias a ustedes. Gracias, Marcia. Allá nos veremos el domingo, si Dios quiere. Señores, ustedes, mañana aquí, a las 2 y media de la tarde, a todo color. Buenas noches. La vicepresidencia de la República, progresando con solidaridad, y Fundación Nancy Amancio, presenta su congreso Mujer de Valor, con la excelentísima vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, profeta Nancy Amancio. Conferencistas invitadas, procuradora adjunta Rosanna Reyes, pastora Wendy Álvarez, y la psicóloga Marta Beato, domingo 22 de noviembre, en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, a las 5 de la tarde, reserva en el 809-534-2105, extensión 456. Este congreso es totalmente gratis. Mujer de Valor.